En la casa natal de Celia tuvo lugar el reconocimiento a la personalidad del foro del territorio. Cada uno tiene una historia que contar. El talento y dedicación puestos en función del desarrollo local ameritan su presencia en la actividad. Las autoridades partidistas y de gobierno hicieron entrega del reconocimiento a cada participante como merecido homenaje por la importante labor que realizan. Humberto Arzuaga en directo.